Hola mi gente, espero que se encuentren muy bien. Hoy día nos encontramos en Mirador de Yanagwara. Está ubicado en un distrito con el mismo nombre que el mirador. Desde este lugar se puede ver estupendos paisajes de Arequipa, incluyendo sus tres volcanes más conocidos. Y tiene arcos hechos de sillar. También encontramos acá la artesanía. Vamos a checar, acompáñenme. Aquí encontramos toda la artesanía, todas sus costumbres de Arequipa, sus monumentos, sus lugares turísticos. Acá curiosamente me encontré un pasaporte. Y es real. La vi, es un señor. Todo vemos. Se Arequipa, sus cosas de Arequipa. Vemos el roco, todo relleno, hace comida. Las personas. El volcán, el cóndor, todo de Arequipa. Voy a venir a comprar acá, aunque sí lleven un recuerdo a sus casas. Yo, en el personal, me llevaría este vasito. Para tomarnos un vinito. Gracias. Fui. Buen cariño. Gracias por ver el video. 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 Gracias.